¡Suscríbete al canal! 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 No odiaba este juego, ya me acuerdo por qué Y el malvavisco ¿Dónde está el malvavisco? Me falta ese Aquí está A ver, estos son los nuevos, voy a verlos ¡Fua! ¡Como mozlan! ¡Como mozlan! ¡Como mozlan! ¿Por qué me equivoca? ¿O por qué me equivoca? ¿O por qué me equivoca? ¿Por qué son tan inútil? ¡Fua! A ver Vale, este El siguiente Ahí A ver, ¿esto qué hace? ¡Fua! ¡Fua! ¡Como mozlan el Capitán Rayo M! Vaya rabo Y a ver el otro Te lo estás perdiendo, que lo sepas, te lo estás perdiendo Claro No me compartes la pantalla Pues claro que no Luego ves mi vídeo y me das like Mira cómo pide, mira cómo pide ¿Qué pediré gratis? Vale, pues esos son los nuevos Así que me echan una partida que me van a matar Porque son nivel 1, pero bueno, bueno, bueno Ah, Laura Yo creo que en este paso no vamos a leer ni un comentario Del vídeo anterior Así que lo dejamos para el siguiente Weaver Wobble Lo de leer en los comentarios Pero, ¿qué te ha parecido en Nintendo Direct? ¡Oh! ¿En Nintendo Direct? Sí A ver No, estaba bien Estaba muy bien A ver Comparado con los otros Pero a mí me faltaba Animal Crossing Hay vida más allá de Animal Crossing Tenemos Splatoon Un montón de cosas Un montón de cosas Un Splatoon Un montón de cosas Un Splatoon Un Splatoon era lo mejor Decir Eso es seguro ¿A que sí? A ver, les más también Pero es que Splatoon Splatoon Las otarianas Fuá Fuá Y no me acuerdo Y no me acuerdo de jugar Y tengo los muñones desentrenados Y me están pegando la parida Que yo quiero ya los amigos De las nuevas Fuá Los necesito en mi vida Todos Pero tengo que pasar de modo historia Aún Fuá Yo también Soy lo peor Y mira que me gusta el Splatoon ¿Cuántas las llevas? ¿300? ¿Y no te has hecho modo historia? No Es que me mataba mucho Y dije A ver A ver ¿Qué hace este? Espérate Ahí Ah Que me estoy equivocando No Le he liado Le he liado Ya ¿Está muerto? No Casi Espera Se voy a morir Espera Que le he liado He desperdiciado En especiales Te hace tanto que no juego Necesito entrenar Ahí Ah Ya me han matado En fin ¿Ves? Encima eres gafe Eres gafe ¿Yo? ¿Eres tú? ¿No sabes? Has venido a mi partida No me animas No me lees comentarios No me hacen nada Ah bueno Yo te leo un comentario Mira El primero pone No sé qué comentar Ala Qué interesante Yo tampoco sé qué comentar Ante mi derrota Vergonzosa Qué vergüenza doy Qué vergüenza doy Siete meses sin jugar Este juego Y se me ha olvidado jugar Ay Ay Pero si te olvido jugar a todo No sé ¿Qué le voy a hacer? Mi vida es dura A ver Tengo que entrenar los muñones Que ya he perdido práctica Y no puedo juntar las bolas rápido También tienes que lavarlos Te acumula la faena Perdón A mí no me hables de lavar No sé qué es eso ¿Eso se come o eso qué se hace? A ver A ver Por lo menos Por lo menos Ahora estoy aguantando un poco más No mucho Pero un poco más Un poco que te queda Es que soy de nivel 1 Todos los que me he puesto nuevos Para verlos Pues tira para atrás Y empiezo con el nuevo No Me ha pereza A ver Me va a matar Sí que me va a matar Me va a matar Es que lo estoy viendo Encima le he liado Y he desperdiciado hoy el especial ¿Por qué soy tan tonto? Tanto juntarme con vosotros Me lo pegáis Claro ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Voy a tener que jugar mal ¡Jo! Bueno Por lo menos estoy viendo Los especiales de los nuevos Por lo menos alguno ¡Hala! Voy a morir ya ¡Hala! 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 ¡Cuánta maldad! ¿Yo qué os he hecho? ¡No me peguéis! ¡Que no me peguéis! Ya me han matado ¡Qué guay! ¡El Weaver Wobble! ¡Cómo mola! ¡Cómo mola! ¡Qué guay! ¡Qué chulo el vídeo este y todo! ¡Qué guay! ¡Qué diversión, eh! ¡Hala! No puedo pasar de este nivel Tengo que cambiarme los Pokémon Iba a decir ¡Los Pokémon! ¡Premiero Pokémon! No va Lo vas a intentar otra vez Llevamos como 10 minutos ya ¿Ya? La última Venga va La última Pero dame suerte Pero espérate Me voy a cambiar Me voy a cambiar Espérate Te voy a dar un besito ¡Oh! Así me voy a emocionar Y voy a perder Porque voy a estar pensando En lo que no tengo que pensar ¡Por tu culpa! Me lías Me lías A ver Todos los males del mundo Son tu culpa ¡Hala! Eso es tuya De eso nada Es verdad Espaltanitos A ver Los que vean el vídeo ¿De qué son los males? De Laura De Laura ¿La culpa de todos los males? De Laura Es que yo siempre tengo la culpa Es que soy muy mala Me lo siento últimamente Pero sí que lo he dicho La culpa de todo De todo en la vida Es tuyo Sí, yo lo sé Que a mí no me engañas A mí no me engañas Qué mal, qué mal Vale, me he puesto A todos los de nivel 50 Por favor Déjame pasarme A mi choete Solo quiero pasarme La pase Solo He tirado las pendicay Un montón de veces Que es lo que la gente quiere Que me arruine Tirando las pendicay Troll Lo he hecho Y me han salido cosas guay Pero no es de nivel Pues, pues, pues Yo el del Nintendo Me voy a pillar El Mario Tennis Por lo menos Hombre Ay, que me pega Hola, ahí Va a jugar conmigo, ¿verdad? Bueno, si me lo pides así No me negaré No me negaré Ay, que lo estoy haciendo muy mal El qué Con los espantanitos También me deja Gracias Qué maja Claro Es todo Qué buena gente ¿Me deja jugar con más? Ay, 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 ay Qué maja Gracias, gracias Gracias por darme permiso ¿Qué haría yo en mi vida Sin ti? Ay, ay Estoy haciendo una partida Peor ¿Esto qué es? Me estás liando ya, ¿eh? El Capitán Tuar También, ¿no? ¡Fua! Sí, también lo quiero Sí, en verdad lo quiero todo ¡Nado! Me has matado otra vez Pues, para Switch ¿Para cuál va a ser? Para Switch Lo siento por la 3DS Lo siento por la 3DS Pero la Switch Es la Switch ¡Switchy, switchy! Venga, la última La última de verdad Ya, lo voy a hacer bien Reza, por favor Reza ¿Qué rezo? Lo que te haga Me da igual Pero reza A ver, me quiero pasar Vale, a ver Ahora sí me lo voy a pasar Venga, que lo estoy viendo Va, ahora sí Espantalito Que estás en el cielo Madre mía Si estoy en el cielo Es que he muerto No soy un yokai Los yokai no me van al cielo Yokai, dame suerte Por favor Por favor Déjame que me lo pase Solo uno Me está haciendo mucho ridículo Me estoy dando vergüenza también Que eso ya es grave Si es que hace mucho Que no juego a esto Si es que es un rollo patatero Si yo no estoy jugando Para que me dejéis De pedir vídeos de esto No por otra cosa ¡Ay! 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 ¡Ah! Voy a morir No, 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 no A ver, ¿cuál tiro? ¿Qué tiro? Jolín, es que me va a matar Y no tengo para curarme ¿Por qué no me he puesto de la vida? ¡No, la voy! No hagas bombas ¡No, tira, no, tira! Nada, me van a... A ver, el demonio este Si se sube Va, 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 corre Dale una super paliza Dale una super paliza ¡Ay! ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡Ay! ¡Muérete, muérete! ¡Muérete, muérete! ¡Muérete! ¿Se ha muerto? ¡Toma! ¡Ah! ¡Toma! ¡Me he pasado una fase! Y he tirado a Espendetron ¡Hala, hasta luego! ¡Hala, mando un pepino! Pues nada Hola, pepino Laura, ¿quieres un pepino? ¡Me lo han dado! ¿Qué quieres que haga? A mí eso es un poco porque no me va Igual a ti te va a van Yo qué sé A mí me va todo ¡Ea! Pues te guardo el pepino Te guardo el pepino Para tu ensalada ¡Hala! ¡Ah! ¿Cuánto llevamos? ¿Cuánto llevamos? Por lo menos, por lo menos 15 minutos 15 minutos de sufrimiento Y un poquito más Pues ala Pues hasta luego ¡Hala! Ya si me veo con ánimo Si subo a los otros bichos de nivel Pues como mucho igual Igual si me veo muy aburrido Igual Hago otro vídeo Ya veré ¡Hala! Laura, en el próximo Seguro que me eres más eficiente Que en el siguiente Te pongo a leer comentarios de verdad Es que hoy no nos ha dado tiempo Y comentando cosas bonitas Eso Es verdad Si dejáis comentarios en este vídeo En el siguiente Si es que existe algún día Leemos todos vuestros comentarios Si nos dejáis preguntas O lo que os dé la gana Os contestamos No, por favor No me pongáis de mi corazón En el que sabéis que no voy a dar mi corazón En la vida ¡Hala! Hasta luego Adiós ¡Ostria, ostria, espaitano! ¿Pero qué hacéis con vuestras vidas? Que no os suscribís a mi canal Mío, 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 mío Y solo mío A ver, que yo dejo que me suba vídeos Pues porque es la delusión Pero el canal de verdad es mío De todo lo que sabemos Y mientras os suscribís a mi canal Pues podéis ver Este vídeo y este Porque yo lo sugiero Porque seguro que os molan ¡Yeah! ¡Wajaja! ¡Wajaja!